Amigas y amigos, muy buenas noches. Disculpen ustedes la hora. Aquí regresando de Puebla, después de una jornada informativa muy interesante, por cierto, que transmitimos en vivo ahí, a invitación de un grupo de diputados federales para informar qué onda con este proceso. Estuvo el tigre Humberto Aguilar Coronado, estuvo Ana Teresa Aranda, estuvo Carolina Boregar y estuvo también Mario Riestra, que son diputados federales, los cuatro son diputados federales. Estuve con Fernando Belanzarán, Fanny Meraz, que fue la moderadora. Muy interesante la actitud y el estado de ánimo que hay en este momento en este país. Pero bueno, quiero comentarles acerca de, porque esas las debo, qué pasó ayer en el foro, cómo vi yo el foro. Me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí de qué les pareció el foro. Ayer estuvimos comentando un poco sobre en vivo el foro, pero de pronto me perdí un poco porque había gente que platicaba conmigo y todas esas cosas. Pero tuve oportunidad de platicar un ratito con Xochitl, también un ratito con Enrique de la Madrid, a quienes aprecio. A Santiago Cris no lo conozco muy bien, así es que nada más se le saluda de hola, ¿cómo estás? A Beatriz no la alcancé, entonces ya no pude platicar con ella. Me parecieron interesantes algunos de los planteamientos. Creo que en este sentido es que el discurso de Enrique de la Madrid se ve que lo preparó bien, que se entrenó, como dicen los clásicos. Estaba bien entrenado. Él es una persona muy puntual y es un, ¿cómo les diría? Un personaje muy bien hecho, muy bien acabado, pues como persona, como ser humano. Se toma muy en serio lo que hace y a mí realmente es una persona que respeto muchísimo, Enrique de la Madrid. Me parece un mexicano que puede aportar muchísimo a este país, la verdad. Me pareció muy bien sus planteamientos, me parecieron bastante serios. Entonces, quizá lo que no me gustó, digo, estoy de sacarle punta, pero quizá lo que no me gustó mucho fue el hecho de que todavía traen demasiado a cuento a López Obrador y creo que habían formas de traerlo a cuento, como lo hizo Beatriz Paredes, por ejemplo, cuando dice que es un error histórico López Obrador, un accidente o algo así, dijo. Creo que eso es como la forma de definir eso, pero más como un accidente de la vida pública del país, más que él en lo personal, más que reprocharle cosas. Santiago Krill creo que también tuvo cierto grado de preparación, dijo algunas cosas interesantes, pero creo que los cuatro, incluida desde luego Xochitl Galvez, fueron bastante cautos. Creo que Xochitl le habló a otro público, eso sí. Y aunque tocó temas interesantes como el asunto del medio ambiente, había que, desde mi punto de vista, también saludé a Manuel López Armartín, con quien, ¿se acuerdan ustedes? Hace un año y medio, más o menos, un poco antes, teníamos una colaboración en ADN 40 y él era el conductor, a la co-conductora yo no la conocía. Creo que fue un poquito light, para empezar está bien. Lo que rescato de todo esto es que este ejercicio de lo que pasó ayer me parece que es como capitalizar algo real de aquel sueño que empezamos hace un año como Frente Cívico Nacional, muchos de ustedes participaron en lo que aspirábamos que era una iniciativa para que hubieran elecciones primarias, decimos a dónde va a llegar esto y cuando suspendimos lo de la recolección de firmas para las elecciones primarias, visualizamos que más adelante lo que iba a haber era que esto tuviera consecuencias. Y las tuvo. Finalmente tenemos una consulta directa a la ciudadanía el 3 de septiembre, logramos que los partidos se abrieran y creo y coincido mucho con mi querido amigo Emilio Álvarez y Casa que hay un dejo de incomodidad en todas partes, pero más de los partidos políticos. Los estamos sacando de su zona de confort y me parece que es una cuestión bastante sana. Nosotros también nos sentimos un poco incómodos porque no sabemos cómo se hacen estas cosas. Todos estamos aprendiendo, todos estamos experimentando cosas nuevas y me parece que esa ruptura de paradigmas nos viene bien a todos. Cosas que no, con toda honestidad, no me gustan, y eso yo lo comenté desde ayer, es que siento que hay una intención o que hay una predisposición a minimizar a la sociedad civil. Y se los digo, me voy a ver muy quejumbroso, pero finalmente quienes salieron a juntar firmas el año pasado para que hubieran elecciones primarias, quien nació con la idea de impulsar elecciones primarias, quien trae como columna vertebral de todo esto, elecciones primarias, quien se jugó el todo por el todo a principios de junio, cuando creamos, ¿se acuerdan? Cuando creamos el Consejo Electoral Ciudadano, cuando nosotros por nuestra propia cuenta íbamos a convocar a las elecciones primarias porque ninguno, nadie quería elecciones primarias excepto el Frente Cívico Nacional, y dijimos, si ustedes no quieren, las organizamos nosotros, ¿se acuerdan? Que todos dijimos, nosotros ponemos casilla, vemos cómo le hacemos, le armamos, le entramos. Éramos el Frente Cívico Nacional, siempre hemos ido al Frente Cívico Nacional. En este evento de ayer habían alrededor de unas 300, 350 personas en el foro. ¿Saben cuántas personas acreditaron del Frente Cívico Nacional? Cuatro. Cuatro personas. Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, Madero y su servidor. Cuatro personas. Ahí es donde dices, ¿qué onda con esto? Está bien. Eso no es ni para más ni para menos. Pero creo que sí, la parte de la irrupción ciudadana, meter a este nuevo jugador en este escenario, hace que muchas personas se sientan incómodas. Y esa incomodidad genera otras incomodidades, genera cambios. Si estamos, nos está doliendo estos procesos, estamos acomodándonos en un terreno que no conocíamos. Los partidos están fuera de su zona de confort, nosotros estamos fuera de nuestra zona de confort y tenemos que encontrar nuestro lugar, tenemos que encontrar la forma de convivir, porque esto es de aquí para el real. Esto no se acaba aquí, ¿no? ¿Qué me gustaría de los siguientes foros que van a ver? Me gustaría un poquito más de interacción, un poquito más de discusión, de debate. Debatir no es pelear necesariamente, es contrastar ideas. Es decir, a ver, ¿por qué tú sí esto y por qué tú esto no? O ¿tú qué opinas de este tema y por qué tú crees que esto no está bien? O ¿cómo solucionarías? A ver, en esta circunstancia, más como hacemos nosotros, ¿se acuerdan los debates o los... propiamente, pues estos encuentros, estos foros que hacemos, sobre todo con Álvarez y Casa, y que le damos el micrófono a la gente para que ellos puedan preguntar. Eso me gustaría más. Mucha más sociedad civil en el público. Sociedad civil, porque de hecho llegó mucha gente de sociedad civil y no la dejaron entrar porque no estaba crédita. Imagínense, si al frente nomás nos dieron cuatro. Pues está cañón. Yo la veo por ahí. Yo veo que hace falta un poco más ciudadanizar y dejar el molde de lo tradicional. Está bien la bolsa de tiempo y todo eso, pero que haya un intercambio de ideas, una plática entre ellos. Esto me gustaría más. Yo la verdad apelaría a decir, bueno, a ver, siéntense los cuatro, vamos a platicar de este tema. Pero como amigos en una comida, no necesariamente midiéndoles el tiempo, o si quieren medirles el tiempo más o menos para decir, oye, cuando menos evidenciar cuánto habló cada uno. Bueno, pero que haya más intercambio de ideas. Eso a mí me gustaría más. Estamos rompiendo moldes, paradigmas. No creo que sea... Creo que podemos experimentar un poquito más. Ojalá en la siguiente si se pueda. El 17, a ver, ¿qué sigue de aquí? Lo que sigue es que a partir de hoy se está levantando una encuesta. El día del 15 se cierra esa encuesta. El 16 se da a conocer. Y el 16 se elimina uno de los cuatro que están ahí. Y solo quedan tres. Y al día siguiente, el día 17, se van a Durango. Durango es el primer foro. No tengo los datos con detalle. El segundo foro es el día 19 en Monterrey, Nuevo León. El día 22 es en León, Guanajuato. El día 24 es en Guadalajara, Jalisco. Y el día 26 en Mérida, Yucatán. El registro, si tú te quieres registrar para participar en este ejercicio, lo puedes hacer desde este momento. Está abierta la plataforma. Ha estado abierta todo este tiempo. Hasta el día 20 de agosto. Una vez que termina este proceso, se hace una depuración del padrón. Y se distribuye y se define dónde y cuántas mesas van a haber, cuántos centros de votación van a haber en todo el país y dónde van a estar ubicados para que cada quien tenga su lugar donde pueda ir a votar. De eso se trata. Así va a ser. Y el 3 de septiembre iremos todos a las urnas. Y tenemos ya un proceso hecho, impulsado desde la ciudadanía, que está funcionando con todo y lo que quieren, pero está funcionando. Tiene legitimidad. Hay inconformidades porque algunos aspirantes no les gustó el método, les incomodó, no les funcionó, no se adaptó a sus usos y costumbres. Estamos cambiando. Y nos está costando trabajo, pero está funcionando. De eso se trata. Yo la verdad es que cada vez que avanzamos en esto me siento cada vez más agradecido por todo el respaldo ciudadano que ha habido a este proceso y que no nos hayamos rajado en el camino. Es fundamental esto. Es fundamental. Eso me hace sentir muy, muy contento. Este domingo 13 habrá un registratón en diferentes lugares del país. Por ahí están publicados en las redes de Unidos. También el 20 vamos a ser registratón. Ya diremos dónde vamos a estar. Pero también vamos a grabar un spot el domingo en el Parque de los Venados de las 7 de la mañana a las 12 del día, más o menos. Y se va a poner interesante. Se va a poner interesante. Bueno, para quienes no se hayan suscrito todavía a la plataforma, aquí aparece frenteampliopormexico.org.mx Ahí se pueden suscribir. Si no lo han hecho, háganlo ya. Participen. Este proceso es nuestro. Ahora nos toca decidir a nosotros que la gente decida. De eso se trata. ¿Va? Bueno. Entonces, este... Ayúdenme a compartir este video. Si tienen algún comentario, me gustaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Quién creen que le fue mejor en este foro? ¿Y qué esperarían de los siguientes foros? Pónganlo aquí en los comentarios y lo discutamos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pásensela bien. Tengan un fin de semana padrísimo. Descansen. Ya nos hace falta. Muchas gracias a la gente de Puebla que nos recibió de manera maravillosa, entretenidísimo. Les mando sobre todo a la queridísima 500-cracia que tanto quiero allá de Puebla que siempre está. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Cuídense pues. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.